La verdad, el bocho, no, el bocho, el bocho. El John que es el hermano. Ya ves, ya ves que es lo que te estoy diciendo. ¿Para qué andas diciendo que no? Ahí lo compro, es un cochinero de carro el que tienes tú, güey. Perra, madre. La puerta que tienes atrás, ahí, puesta, yo te la regalé. ¿Qué me has regalado? Ah, no te la regalé. ¡No te la regalé! No, güey. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Y las llantas, quién te las dio? Yo las compré, güey. ¿Cuántas las compraste las llantas, mamón? Te las regaló tu papá esas llantas. Yo supe ir a verlas, 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 para el cacaraz de sandía, la llanta, güey. Las compré, güey. ¿Dónde las compraste? Ahí en el yonque del hermano. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? En el yonque. ¿En cuál yonque, verga? En el yonque del hermano. ¿En cuál yonque? ¿En cuál yonque? Mira, se enoja. Señor, ¿qué culpa tengo de pichimocho, viejo ese? Ándale. Se enoja el vato. Mira, velo, güey. A ver, velo.